Hola Amante Estel ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Porque estamos aquí en el Top Spin 4 Modo carrera Con Carlitos Alcaraz Tendría que haberle puesto Carlitos, creo yo En vez de Carlos Alcaraz Un fallito, un fallito, pero bueno Jugamos contra Antonio Grasso Estamos en... ¿En qué torneo estamos? En Casablanca, es verdad, Tierra Batida Y... Vamos a ver qué tal, ¿no? Información del próximo rival, no sé cuánto Vamos a ver la información, a ver qué tal A dos manos, diestro Ok, habilidades por aquí Saque concentrado, que miedo Habilidades, bueno, mucho saque Resistencia y potencia Ok, bueno, vamos a por él, ¿no? De momento, objetivos De la carrera y tal No me acuerdo No me acuerdo, es un torneo importante ¿No? Pues tendremos que ganarlo Sería lo suyo ganarlo, ¿eh? Sería bastante importante Ganarlo, creo que hemos ganado ya todos los torneos O me falta un torneo menor Por el que tenemos que ganar Para completar los objetivos Creo que sí, creo que me falta un torneo menor Y justo el próximo mes Tendremos ese torneo menor Así que guay Y deberíamos ganarlo Porque si no lo ganamos Tendremos que... Sí, o sea Importantísimo ganar el torneo menor Del mes que viene Muy importante Bueno, Marrocao es súper bonito también Así que venga Vamos a ello Ahí estamos Sí señor Y hay nuestro rival Que aparece ahora mismo Desde Buenos Aires Y vamos a darle Bueno, de momento fácil, ¿no? De momento Eh, me siento cómodo Vámonos A la carga Qué buena Qué buen golpe en carrera Sí señor Delirizándome y todo Vale La hemos boleado Tú La hemos boleado Y la hemos fallado Lógicamente Eh, no sé a dónde iba la bola esa Si iba a la línea O qué Qué buena Ojo, eh Buena carrera Qué mamón No No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Buena Qué mamón Y qué mierda de bolea La bolea plana No la puedo hacer O sea Es que no le doy ángulo, tío Esta bolea Es lamentable Ha ido al centro Me ha hecho Este Este globo, ¿no? Está bien y tal Qué pena, eh Vale Parece que no No hace muchos paralelos Hasta que lo hace Muy buena esa Y fallamos Y falla Perfecto Bien, 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 bien Y bien Vamos a ello Estupendo Fácil Fácil, de momento Manteniendo el saque Manteniendo la ventajita Vamos a ello Bueno, ventaja La igualdad, ¿no? Por así decirlo Ah, ese golpe Podría haber sido mejor Venga Va, va, va Puedo hacerlo mejor Joder O peor Potente Y para tu casa Vámonos Encontrarnos Un momento Paciencia Paciencia No lo hemos perdido todavía Ni una vez Tío O sea Sería increíble No sé Ganar cuatro Grand Slams Sin perder Un partido Tío Sería Vamos a subir Sería, vamos Sería Bueno Es que no Es que no Me lo imagino Es que ni me lo imagino Ni me lo imagino Casi línea Tío No mejoro ¿Ves? Vamos a subir Buena Buena Ah, lo sabía Que se me quedaba en la red Me cago en Panini Porque he hecho una dejada Tío Por flipado Y el remate Por supuesto Quería Quería que él Me la devolviera ¿Sabes? Para hacerlo así En plan En plan guapo Buenísima esa Muy buena 7-3 Venga Muy buena Buscaba el contrapié Y para tu casa Lo hemos sacado bastante Al pasillo Castigado Así que perfecto Vamos a jugar un poquito Con el efecto Casi, casi Eh Fuera, claro Algunas veces Se ha colistado Sin querer Tío Me gusta porque Voy angulando Cada vez mejor Tío Muy bien Ah Que limpio Tío Que limpio Si señor Venga Voy a subir Es que es muy loco Subir ahí Es muy loco Vale Como he podido Venga va Buenísima esa Otra más Otra más Joder Como estoy reventando Contrapié Buena Nos metemos en pista Boleamos Volvemos a Medio bolear Estamos los dos fatal Venga un poquito De profundidad Para que se aleje Dejada Corremos Mierda Tranquilidad Tranquilidad Para ti Fuera 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 Vamos Un poquito de tensión Ahí Si señor Mira el remate Este Se la ha tirado A ver si La pillaba Pero esta Es que ahí Le di a dejada Tío Que lástima No me dio tiempo A cancelarlo Por así decirlo Pero bueno Primer partido No Me ha jorobado No Quería darle El siguiente Este tiempo De carga Me mata Vale Jugamos contra Philip Stop Class Vale Vamos a ver Info A ver Es diestro Dos manos Un 82 Atributos Bueno Sin más Tiene bastante resistencia Pero por lo demás No deberíamos tener Problemas Así que Jugamos siguiente ronda Del Tiri Y vamos a ello Más largo Mejor Uy Yo lo que le gusta No Más largo Mejor Pues si Entiendo que irá mejorando No A medida que los puntos Se alargan Así que Habrá que ver Cómo jugamos También De momento De todas formas No creo que sea Algo a tener En cuenta La verdad También Es verdad Que el Mira que el editor Tampoco es que sea Algo increíble Pero No vemos jugadores Repetidos ¿No? O sea Las caras Yo al menos No me doy cuenta De jugadores Repetidos Por así decirlo Muy buena Esa Venga Pilla Esa Vale 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 Para tu casa Muy buen saque Si señor Venga Al revés Otra vez Bien Y Ah Flojito Y ahí ya Ahí ya Nos ha ganado Pues no pasa No te enfades Carlito Hombre Que cara de enfadado Había puesto ¿No? Ah Tío Mi res Vale Vale Dos iguales Dos iguales Tranquilidad Que esto hay que ganarlo Hay que ganar Todos los partidos Debería haber subido antes Pero bueno Buenísima Bien Suave Y ya está Metiéndola Buscaba la T Y a buscar El revés Venga Sube Sube en algún momento Por favor Bien Y bien Joder Que malo soy Que malo soy Tío Tío De verdad No, no, no Consigo Se lo he hecho Un ace En toda la carrera Que buena ¿No? Que buena Vale Eh Pum Cagadote No pasa nada Bueno No pasa nada Hasta que pase ¿Sabes? Porque al final Son partidos cortos Y Y el perder Dos o tres puntos Pueden Condicionarte Muchísimo Así que Hay que ganar Todos Y no hacer tonterías Muy buena 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 también Es que aquí habría subido Tío Pero Mira el paralelo Que me hacía Mira el paralelo Que me hacía El ruso ¿No? El nota este Vale Fuera No sé Si debería Colocarme Un poquito Más En el En el centro De la pista Al sacar Buena Llegan ¿No? Vale Me va a reventar Perdiendo Puntos de saque Tío Eso no puede ser Tampoco Toma esa Toma esa Es que me da miedo Subir Tío Y no termino de subir Y pasa lo que pasa Esa es Cuando hacemos Un golpe así De bueno Tío Ojo Nada mal En la dejada Nada mal En la dejada Si señor Muy buena dejada Sorprendiendo Ya está ¿No? Ahí lo tenemos Buscaba el contrapié Bueno Está muy metido En pista Ahí está Muy bien subido Si señor Lo veis que Se nota Tío Cuando puedes subir Cuando no Tan Perfecto Pues ahí lo tenemos Eran semifinales ¿No? Puede dejar por la final Ahora Si señor De momento Guay Todavía no tenemos Puntos suficientes Por desgracia Jugar a la siguiente ronda Ahora Vamos a por la finalita Otra vez Contra el Bougel Ben Este Nivel 14 Nota sigue igual Artista de las voleas No ha cambiado No ha cambiado Un golpe Guay Pues venga A por él Deberíamos ganarle fácil ¿Vale? La primera vez Ahora os comento Despedido La primera vez Le ganamos un 10-0 La segunda Se nos complicó De hecho Creo que íbamos 5-0 O algo así Y dije Voy a intentar ganarle 10-0 otra vez Se puso 5-2 4-2 No me acuerdo Y luego Al final Creo que le gané 10-5 10-6 No sé cómo le gané Pero Pero se nos complicó Un poco el enano Se nos complicó Un poquito Bueno el enano Un respeto Pero yo mido Incluso menos No sé cuánto Cuánto mide él Pero Carlito Mide 1-85 En la vida real Y todavía está En edad de crecimiento Y aquí en el juego Mide 1-83 Carlos Creo que Porque 85 No se podía Así que Bueno Vamos a darle Saca el primero Me acuerdo De su juego Me acuerdo Perfectamente De su juego El Nota Corre bastante Se mueve Muy bien Y fíjate La línea Ojo Que está El Nota Enfada Con nosotros Que le hemos ganado Ya dos veces Y no sé Si en dos finales Pues pilla Esa crack Pues pilla Esa crack Una profunda A ver si le molesta Una cortita Para que se acerque Y ahora nos acercamos Nosotros Venga Llegas a esa No, no No corres tanto Crack Bien 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 Creo que vamos a intentar jugarle así Vamos a intentar jugarle En plan Bueno Está dejado así un poco truño Y no llegas ahí Ni de coña Vale Perfecto Bien 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 El Nota Boleaba increíble ¿No? Pues Pues no lo ha boleado No ha boleado increíble Globito Y no llega Es que eres muy chico Amigo Eres muy chico Para hacerle globo Es fácil A este A este rival No hay que apurar tanto Con los globos Con lo cual Bastante bien Fenomenal Fenomenal Sí señor Bien El saque Bien El saque Sí señor Ese es el saque Que yo quería No ha sido ace Pero Ha estado bastante bien Buen Buen saque Me he comido todo el efecto ¿Sabes? Me he comido Todo el efecto Increíble Increíble Vámonos Es que las boleas Claro Es que hemos boleado Muy bajo Tío Nada Buenísima Sí señor Buenísima Ahí está Lo celebramos Uf Qué poquito Ha faltado Qué poquito Falta Siempre Pero bueno Ya está Estoy subiendo mucho No me gusta Hemos acertado Venga Para tu casa Crack Es que eres muy malo amigo Es que eres muy malo No es que estoy arriba ¿Qué quieres que te diga? Eres muy malo Ya está Zanfada Si es que Cada vez que hablo De verdad Pasa lo opuesto Eres muy malo Mete un punto Eres buenísimo Tío Además sacas súper bien Bow Sacas increíble Y subes increíble también ¿La pillas? ¡Lo ha pillado! ¡Lo ha pillado el tío! ¿Y esa? Esa ya no Mira cómo lo celebramos Ole, ole, ole Ojo que el gesto Bueno Nada Otra vez que te gano Ya van tres veces amigo Ya van tres veces Sí señor Y aquí vemos el punto este En el que a punto me tiro Y todo Tú no ya Sí señor Eh Imbatible Carlos Alcaraz Imbatible tío Es la leche tío Es la leche Tendrá algo que ver Que me haya puesto el nombre Porque a lo mejor el nombre El nombre Haber puesto De nombre Carlos Alcaraz Suma bonificación De algo ¿No? No sé Porque madre mía tío Los torneos que estoy jugando Y los estoy ganando Todos Eso sí Ya pronto vamos a llegar A los Master 1000 De hecho llegaremos hoy Creo Así que En el campeón Vámonos Que nos vamos Estamos en el ranking Número 61 1240 Nos vamos a poner Con 590 puntos Con lo cual Nos vamos a poner En el 55 O incluso más Depende ¿No? Porque si el de delante Pierde puntos De la anterior temporada Y tal Pues Baja ¿No? Y nosotros subiríamos Subiríamos Así que Ojo Vale 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 Volvemos al menú Claro que sí Vámonos Y ahí tenemos los puntitos Tierra De puntos Eh Puntos de serie De tierra batida Que me lío 6 puntos O sea Yo creo que en tierra batida Podríamos dejar ya De jugar y empezar A jugar un poquito No en pista dura Pero sí en sintética Para luego hacer el paso A pista dura Pero ojo Que hemos jugado en hierba Y hemos ganado también El torneo O sea Que estamos locos ¿Vale? Estamos locos Eh Campeón actual Eh Nova Jokovic ponía por ahí Y vamos a darle ahora Torneos menores Tenemos que jugar ahora Un torneo menor Veremos cual jugamos Y Y ojo Estamos ahí En el ranking En el número 55 Pues sí Al final 55 A nada ¿Vale? A 10 puntos de estos dos Con lo cual Es 55 Pero por poco Realmente para mí Es ya estamos Ya estamos en el 53 Y con poco más Igual Pasamos al top 49 Así que Fenomenal Nova Jokovic Campeón de Dublín Open Ojo En 2020 Fue así Sí, ¿no? En 2020 Ganó Nova Jokovic En En Wimbledon Creo Si no me equivoco ¿Quién ganó? No me acuerdo Ya es que Se me va la cabeza Pero creo que sí Creo que fue cuando O fue 2019 No, 2020 No, 2020 no Porque no se jugó ¿No? 2020 no se jugó Fue 2019 Creo No sé Estoy rayado El caso Vamos a ver a mi jugador Vamos a ver cuántos puntos de experiencia necesito Que ya entiendo que serán poquitos ¿No? Poquito o menos de la mitad Entiendo Evolución Y 1150 Necesito solamente 130 y pico ¿No? Vale, ok Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Vamos a jugar Y aquí sería lo interesante A lo mejor cambiarse de Entrenador ¿Vale? Que lo dije en el capítulo anterior Así que vamos a darle a jugar Vamos a evento especial Para no perder tiempo jugando Otro torneito Y vamos a jugar uno normal Que va a ser Al final vamos a tener que jugar uno 150 es suficiente Los puntos Ostras Pues no lo sé Me la juego Si no Creo que si ¿No? ¿O no? ¿No? Ostras No No son suficientes Sería inútil Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente Nada Vamos a jugar Vamos a darle ya A donde Donde jugamos Pistadura Europa Creo yo que Europa Para mantener Lo de Europa al máximo Ya que si jugamos En pista dura Y ganamos Vamos a conseguir 3 puntos Pero vamos a estar igualados Con los demás Y los demás seguramente Ganen 1 punto Uno de estos 2 Ganará 1 punto Seguramente Así que No nos pondríamos en primera Ni de coña Así que vamos a jugar Storill Creo que va a ser Lo más inteligente Hay que ganar este torneo Importantísimo Porque ya luego No tenemos torneos De una estrella Si tenemos este Pero Lo importante Es que se me abre Se me abren estos Estos torneos Así que Solo tenemos una oportunidad De ganar un torneo menor Y hoy no vamos a ver Master 1000 Pero Pero en el próximo capítulo Si Y los partidos van a ser Más largos Porque van a ser a 3 juegos O sea A 12 A 3 set Al mejor de 3 set Y 3 juegos Con lo cual Ojo cuidado Pero vamos a poder Disputar todo esto Pero Que no nos pase Como el cuento de la lechera Primero tenemos que ganarlo Así que Nos dejamos de rollo Vamos a Storill Y vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Tenemos que ganarlo ¿Eh? Súper importante Si no tendremos una oportunidad más Pero dentro de dos meses Así que Así que eso Jugamos contra Nabil En Mimum Ok Vamos a darle ya Rapiduty Pin, pan, pin Y vamos a ver si podemos ganar Todos los partidos Rapiduty Y cambiarnos de ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? Evolución del jugador ¿Qué? Ah no, sí Vamos a irnos a mi jugador ¿Qué cojones? Vamos a irnos a evolución A lista de entrenadores Mejor dicho Y vamos a poner aquí A la chica esta ¿No? A la WeFansu WeFansu Vale Voy a ponerla Porque tiene Contragolpes Y demás Eso nos puede ser Útil Quizás Pero Pero, 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 pero Sobre todo el tema De la potencia ¿No? Que es un más 10 Vamos a tener menos velocidad 10 menos de velocidad Pero bueno Tenemos bastante velocidad ya ¿No? Y vamos también A tener un poquito más De reflejo Así que La voy a contratar Contratada chiquilla Y ya está Vamos a ver también La información que tiene Objetivo ¿Juega 55 bolas Con buena sincronización O mejor? Vale, 55 Consigue 20 golpes ganadores Con un golpe de control ¿Vale? Y realiza 45 golpes potentes Joder Vale, devuelve 25 saques Con buena sincronización O mejor Fua, chaval Hay que hacer muchas cosas A lo mejor no A lo mejor no la llevo a cabo También te digo Además, en cuanto gane a este tío Seguramente consiga los puntos necesarios De experiencia Así que me mejoraré algo Así que, bueno Simplemente eso Ahora mismo tengo potencia Más 5 Y reflejo Más 5 Ok Tenemos un poquito más de potencia Que contra esta gente Puede ser ya Suficiente ¿No? Entre eso El drive Y el revés Que tenemos Y todo el rollo Mira que bonita Dame la pista Venga Vamos a darle Rápido Amigo Vale Se intentan hacer golpes buenos Y se me están Me quedando un poquito mal La verdad A ver un momentito Que recuerde los objetivos De entrenador Consigue 20 golpes ganadores Con un golpe de control Vale Realiza 45 golpes potentes Devuelve 25 saques Vale Vale Pues vamos a hacer Primero golpes potentes Vale Golpe potente Golpe potente Golpe preciso Golpe preciso Otro golpe preciso Buscaba el contrapié Buena 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 Joder colega Vale Ha costado ¿Eh? Ha costado Bien Lo que pasa Que no se si cuentan Los errores no forzados O que Bien Vale Falla bastante Con los golpes potentes ¿Eh? Bien Entiendo que la volea Con golpes Precisos También valdrá ¿No? Lo que pasa Es que seguramente Me quita la entrenadora Esta O sea No creo que Que la mantenga No creo La verdad Pero bueno Hay que ganar Como dos partidos O algo así Vale Se viene Que mal ¿Qué hace el tonto este? ¿Eres tonto amigo o qué? Gracias ¿Sabes? No hay más No hay más que hablar Gracias Y ya está Buenísimo El golpe Malísimo El golpe Mejor Vale Mejor Que no Perfecto Pero bueno Muy bien Venga El último Y ya está Estupendo Maravilloso ¿No? Es que mira Mira este O sea Es que se le ha ido la olla ¿Sabes? ¿Qué querías hacer? Tenías todo el Toda la derecha libre Pero bueno Vale Tengo Punto suficiente Objetivos del entrenador Aquí los vemos 36 de 55 De la sincronización Bastante bien Luego consigue 20 golpes ganadores Con un golpe de control Solo 3 Y realiza 45 golpes potentes Solo 7 Y devuelve 25 saques Con buena sincronización Pues todavía Todavía queda Para mejorar Vale Vamos a irnos A mejorar al personaje Vamos a aprovecharlo Y vamos A ver si A lo mejor Hay otro entrenador O entrenadora Que nos sale ¿Sabes? Vamos a ello El siguiente Nivel 4 Vale Y tenemos aquí Juego ofensivo Y tal Es que la putada Es esa Yo quiero ofensivo Pero es que solamente Me da un punto De potencia O sea Me da más Un punto de potencia Y en cambio Esto me da Más uno de resistencia Y más dos de velocidad Pero menos uno En potencia Con lo cual Prefiero Es que sigo Prefiriendo defensivo Ojo Calidad oro Drive potentes Y juego en la red Mierda Juego en la red Pero porque juego en la red Tío Es que no me convence nada Vale Vamos a abrir Ah tenemos Que dice Que tenemos a dos Revés mejorado Y resto Revés Mejorado Velocidad Reflejo Reflejo Drive Revés Potencia No está mal este tío Está mejor que la otra quizás Contra resto O sea la potencia del saque De tu rival Para realizar un contragolpe Y devolverlo con un golpe plano Bien sincronizado Fatality Realiza golpes más precisos Cuando disparas en el lado de la pista Donde no está el rival Me gusta también Fatality Este tío me gusta Tendríamos Drive más 5 Revés más 7 Potencia más 6 Y reflejo más 7 Lo de los reflejos Es lo único que no me convence Luego tendríamos Un revés más 5 todavía Y una velocidad más 5 No está mal este tío No está mal Este me gusta más Vale Y luego tenemos Otro entrenador Que era el de la volea Que era este Drive, volea, potencia Y luego tenemos Drive, volea, potencia Y reflejos No está mal Pero bueno Tu volea estándar A De control X Y dejadas Son más eficaces Claro Y las potentes Que son las liftadas O sea las del círculo ¿Qué pasa? Las del círculo O la de la B Esas que No me interesa este tío Pues vamos a mejorar Pues vamos a mejorar Entonces a Mario Di Pesa ¿No? Revés Velocidad Es que El miedo que tengo Vamos a mejorarlo De todas formas ¿Qué se necesita? Golpea 75 pelotas De revés 90 golpes De control 30 saques Con buena sincronización 50 golpes Ganadores Desde el fondo Bueno Dentro que cabe No es complicado Este tío ¿No? La última Si acaso Pero lo demás Es Bastante fácil Estoy pensando Amigos Estoy pensando Pero Estoy pensando En seguir con esta Porque esta La voy a pillar Más rápido Voy a Voy a continuar Con esta Porque la voy a pillar Más rápido Y es que El otro No me va a dar tiempo Y además Tampoco es que Me convenza Al máximo Tío No sé Estoy rayado Vale Jugar siguiente Tal Venga Vamos a ello Me rayo Un poco Ewancroft Ewancroft Ok El hermano perdido De Lara Croft Y que es malo ¿Te imaginas? En fin Vale Teníamos que hacer Golpe ganador Este Vale Precisos De control Vamos a ello Ahí estamos Perfecto Bueno Golpe potente De momento Vale Es un golpe Preciso Se supone Que debería Darnos Un punto Va a subir Otra vez Muy buena El nota No tenía Habilidades Especiales Ni nada Así que Potencia Es que El entrenador De oro No estaba mal ¿Sabes? Pero el tema Del revés Es lo que no me convencía Tío Porque Es verdad Que gano muchos puntos Con el revés También Tío Pero Que mamón ¿Eh? Sube muy bien Sube muy rápido No es muy alto ¿No? ¿He notado? Sí Fuera Lástima Ojo Cuidado Que no le ganamos El saque O sea Que como perdamos Nosotros El servicio En algún momento O el nota Suba Uf Ah Intento Pillar el contrapié Pero he golpeado Como muy tarde ¿Vale? Ahí lo tenemos Bien Perfecto Vamos a ello Y fácil Vale Bien 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 6-3 Estamos en un torneo Este torneo Que es importante ¿Cuál es? Ah no Este es un torneo menor Vale Es un torneo menor Pero es un torneo Que es muy importante Para nosotros Porque hay que ganarlo Sí o sí Así que Atención Qué mal Pero el peor ¿No? El antes boleaba mejor Vale Vale Uf Buenísima esa Y ya está Vale Fácil 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 Vale Lo he hecho más o menos queriendo Quería hacer algunos golpes potentes de más Y también quería que él me sacara Para poder hacer un resto con buena sincronización Buena Otro más Mira para tu casa Vale Vamos a ver ahora el entrenador Cuanto hemos mejorado Ahí estamos Sí señor Y habilidades desbloqueadas Hemos desbloqueado ya una Perfecto Que son 50 bolas con buena sincronización y tal Devuelve 25 saques con buena sincronización Hemos hecho 12 O sea Lo he hecho bastante mal Realiza 45 golpes potentes Pues llevo ya 19 Todavía nos queda Y consigue 20 golpes ganadores Con un golpe de control Estamos a la mitad todavía Nueva habilidad desbloqueada 10 puntos de experiencia Bueno algo es algo Así que Vale Siguiente Siguiente ronda ahora Vámonos Vale Yain Willows Este ya ha jugado contra él No sé si la final anterior O algo Pero bueno Fácil Venga Vamos a ver la presentación Vamos a dar el paso ya A cambiarnos de camisetas Eso María colega Estornudado desde el fondo Pero vamos a cambiarnos ya pronto de camiseta Yo lo veo De hecho Ahora mismo tenemos unas personas Que son de App and Touch Y una camiseta Que no me sé la marca Pero Amigo Que no aparece Colegas Vale Un punto ganado Perfecto Aquí hay que ganar Los pies Buena Buenísima No llegan Vale Hay que ganar Los 10 puntos Con Claro Es que si él erra Es un problema Objetivo de entrenador O sea Ahora mismo Consigualmente golpe ganador Con un golpe de control Los 10 puntos Estos los debería hacer así Y luego realiza 45 golpes potentes Y devuelve 25 saques Vale Lo saque Y los golpes potentes Y los golpes potentes En verdad podría ser Unos cuantos Pero bueno Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Y ahí lo falla Venga Vamos a ello Voy a ir con golpes potentes Ahora todo el rato Al menos voy a intentar conseguirlo De los golpes potentes Tío Yo que sé Lo que pasa es que así No gano puntos Tío Porque al final No son No es tan preciso Y de hecho me ha ganado él Buena esa Buena esa Buena esa también No, si llega a todo No entra Eh, vale Vale, vale, vale Espabilamos, eh Espabilamos Que no me gusta esto Ni un pelo No Y fuera Y fuera Que inútil Buenísima Venga Bien, 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 bien Espabilamos Espabilamos muchísimo Me he puesto muy nervioso No, qué flojito No, qué flojito Buenísimo Es contrapié Oh No has entrado No has entrado Al final Esa es Muy buena Muy buena Sí, sí Mira cómo lo celebra Mira cómo lo celebra Vamos Vamos Joder, colega No tengo Bien Madre mía Madre mía Con los peloteos Que en parte Me viene bien Buenísima Brutalísima Venga, va Siete Perfecto Ocho Vamos Dos puntos y dos más Y eso es Fácil Cuidado Tranquilidad Y aquí apretamos Y fuera Muy bien Pues muy bien Sí, sí A ver He hecho muchísimos golpes potentes Al final A ver si desbloqueamos uno Al menos Yo qué sé Vale Pues uno que hemos desbloqueado El de golpes potentes Lógico Consigue 20 golpes ganadores Con un golpe de control Se me ha complicado Solamente he hecho dos Y creo que han sido los dos primeros Devuelve 25 saques Con buena sincronización Pues ya estamos un poquito mejor Yo creo que en un partido más O dos partidos más Lo tendría Así que Venga Más o menos Guay Volver al menú de torneo Por supuesto Hemos ganado este torneo Torneo Menor Pero que era muy importante Y que ahora ya tenemos No me ha dado tiempo El campeón de Storill Nos llevamos los 180 puntos ¿No? Así que Bastante bien Ranking Estamos El top 55 Con Con 1590 puntos Así que Más 160 Era ¿No? Más 160 Nos ponemos con 750 En el 52 Así que Bastante guay Volver al menú Sí Y ahí lo tenemos Más 180 puntos Perfecto 180 puntos Bueno No sé Me rayó Más 3 puntos También de la superficie De Estados Unidos O de Europa De Europa Tiene que ser Lógicamente Así que guay Y has completado Todos tus objetivos Me van a dar ahora Experiencia Nuevo talento Bonificación de puntos De experiencia Genial Y gana 5 torneos Importante Creo que me falta ¿Cuánto? Me faltarán 2 O 1 ¿No? O 3 No lo sé Mínimo Como mucho 3 Como mínimo 1 Entiendo Consigue más de 45 fans Eso ya lo tengo Y Ahí lo tenemos Más 300 puntos De experiencia Más Nada más Claro Septiembre 2020 Por cierto Carlitos Alcaraz En En septiembre Vale En agosto Estaba El 317 Vale En El El 310 Vale A final de agosto El 217 Y a mediados A mediados Y final De De septiembre El 189 Del ranking En 2020 Así que Ojo Ojo Vale Bien Vamos a ver el ranking Nosotros Ahora estamos En el 52 Ahí subiendo Poco a poco Y ya está Muy bien Ahora ya podemos jugar Torneos potentes Torneos importantes Tenemos Tenemos 3 De 5 Así que Perfecto Nuevo talento Es nuestro Status Y Y tenemos que jugar Un torneo importante Tendríamos que jugar Uno ahí Y otro aquí También Todavía O sea Todavía no puedo jugar Los master mil Me cago en panini Tenemos que ganar Estos dos torneos Sería súper importante El poder ganarlos Porque así optaría Por el master mil Por nuestro primer master mil Si no lo gano No jugaría el master mil Con lo cual Tendría que jugar este torneo Y tendríamos otra oportunidad Así que Bueno De momento bastante bien Vamos a jugar un torneo especial De estos Y Se nos quitan las cosas Se nos acaban 700 fans 700 fans Pues yo que sé Vamos a hacer Este de aquí El tenis porcentual Vamos a darle Como contra Tejeri Tejerina Ok Ver información Del próximo rival Como No me jodas Ah bueno Es este tío Vale 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 Digo Espérate que Es un semitorneo O que no Es un partido de exhibición Y ya está Espero que sí Vamos a jugarlo Y vamos a ver que tal Ay El 190 tío El Carlitos Alcaraz Top 190 Nada increíble Las estadísticas están Pero bueno Por cierto Vamos a hacer un resumen En enero Carlitos O sea en 2020 En enero Ganó El M15 Manacobor Del TF También ganó El siguiente El siguiente También en enero Quedó finalista Luego jugó con Wilcar En Brasil Río de Janeiro El ATP 500 Ganó Albert Gamos Piñola Luego perdió en la ronda 16 Luego jugó en Agosto O sea Pasamos de febrero A agosto Y en agosto Jugó En Italia En Todi Y bueno Quedó en la ronda 32 Ganó dos partidos Perdió el tercero Luego jugó También En agosto En Trieste Y ahí ganó Seis partidos ¿Vale? Porque tuvo que clasificarse Era un challenger Lo que no sé Es que Que numerito De challenger Era Igual en Italia También era un challenger Y joder Ganó a todos ¿Sabes? Ganó a todos Tres y tres seis Ganó siete partidos ¿Eh? Nada mal Y luego también En Cordenons Italia Yo no paraba de jugar Llegó a la final En ese challenger Y perdió contra El español Zapata Miralles Eh Miralles Eh Que bueno Pues ya está Ya está Y ya luego En septiembre Jugaría también En Italia En Viella Que Perdería en segunda ronda Vale Jugamos en hierba Eh Vale Y no sé Que estoy haciendo La verdad Ahora mismo No sé Que estoy haciendo Pero bueno Buena sincronización Venga Perfecto Mi objetivo Ahora es ganar Todos los puntos Joder Joder colega Que malo Esa Fuera Lo que pasa Que ya no voy a poder Ganar los puntos Creo Objetivos del entrenador Me falta Veinte golpes ganadores Con un golpe de control Y devuelve Veinticinco saques Con buena sincronización Pero bueno Va a estar bien Hacer Este partido Buena Y buena Perfecto Este ha sido Preciso Así que guay Buen saque Buena también Vamos 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 Buena dejada Llega Dejadita otra vez Perfecto Vale 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 Entiendo que las dejadas También contarán Buenísima Va a llegar Fuera Vale Vale Importante ahora el resto Muy bien Vamos 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 A subir Buenísima Esa He reaccionado Super tarde He reaccionado Ahí Super Tarde Muy buena Esa Y muy buena Esa Perfecto Bien 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 Hay que ganar Así Este juego Hay que ganarlo Así Gente Red No pasa Absolutamente Nada Vamos a ello Me está incomodando El colega Me incomoda Muy bien Vamos A ver Buenísima Vaya ángulo Vaya ángulo Vale Punto de partido Es verdad Era 6 Buena Era 6 Pero Es algo de sacar Y puntuar O algo así No Muy bien Hemos provocado el error Si Era sacar Y puntuar Si sacas Es cuando Cuando puedes Pillar el punto Ups Buena esa Uf Esa ha sido más mala Por tonto Por tonto Dejada Contradejada Wow Brutal Como ha molado Como ha molado Quiero ver la repe Me encantaría ver la repe Por favor Repetición Please Que quiero ver la repe Que ha estado muy guapo Pues me cago en todo No, no Ha salido la dejadita En fin Pues Vamos mejorando ¿No? Objetivos del entrenador Mira Ya hemos conseguido Lo de los saques Con buena sincronización O sea que Perfecto Ya solo quedan 5 golpes ganadores De control Con lo cual Perfecto Ya tenemos un poquito Más de mejoras Y era bastante importante ¿No? Realizarlo Así que guay Así que guay No sé si echarme una más O qué Porque es que llevamos ya Bastante tiempo Creo que debería dejarlo aquí Gana 5 torneos Importante Tenemos que ganar Los 2 torneos Que vienen Tenemos que ganar los 2 ¿Dónde jugaría? Pues yo creo que Europa Lo tenemos bastante ganado ya Sobre todo porque Aquí ya no hay serie De Europa ¿Vale? La siguiente serie De Europa No está Con lo cual Ya hemos ganado En Europa En Europa Ya hemos ganado Sería absurdo Jugar en Hamburgo A no ser que No queramos jugar Contra algún rival Que veamos aquí En Londres Pero No tengo miedo a nada Así que vamos a jugar Hierba Hierba Que tenemos ahí Tres puntitos Y así pues Yo creo que también Lo conseguiríamos ¿No? El siguiente torneo Es este de hierba Pero me da igual Y sintética Podríamos jugar aquí El de sintética Luego de una estrella Así que bien Con lo cual Podríamos ganar En sintética Podríamos ganar En hierba Y podríamos ganar También en 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 Lo diré En Estados Unidos No en Bueno en Estados Unidos También quizás En Europa Perdón Quiero decir En Europa también Por supuesto Y en Y en Tierra batida O sea Donde no ganaríamos Únicamente Sería en Estados Unidos O sea Brutal ¿No? Vamos a Londres Vamos a Londres Y lo dejamos ahí Gente Así que Próximo capítulo Tendríamos que jugar Esos dos torneos Yo creo que me dará tiempo Y a ver si empezamos A lo mejor El Master 1000 Podría molar Si ganamos Que ahí está el tema Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Aaaaaa Adiós